Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Gracias al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Gracias a ustedes también por regalar este tiempo, tiempo que ustedes están invirtiendo en lo más precioso que tienen y que tengo, nuestras familias. El futuro de la humanidad pasa por el futuro de la familia. Estamos en nuestra sexta temporada y cada uno de los capítulos de esta sexta temporada tiene que ver con un verbo de nombre raro. Estamos desaprendiendo. Es decir, estamos queriendo liberarnos de aquellas opiniones, de aquellas costumbres, de aquellos mitos que tal vez han tenido mucho poder en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que no tienen otro sustento, sino sencillamente que nos hemos acostumbrado a pensar así y a obrar así. En el capítulo pasado, por ejemplo, mencionábamos aquella idea tan extendida de que la verdad la decide la mayoría. Ese es un grave error que se comete hoy. Y eso se experimenta en muchos ejemplos de la vida social. Todos los jóvenes hacen eso, luego eso está bien, luego eso es normal. En todos los países se hace eso, pues así está bien. En realidad, detrás de esa manera de pensar hay una gran pereza. Ese fue nuestro capítulo anterior. En este capítulo, que es el segundo de la sexta temporada, vamos a referirnos a otro mito, uno que está profundamente metido en la cabeza. En la cabeza de mucha gente, por lo menos. Y ese es que la libertad consiste en hacer lo que a mí se me dé la gana. Esa es la idea que mucha gente tiene. ¿Qué es ser libre? Libre es que nadie se meta conmigo. Ser libre es que yo pueda hacer lo que me parece, lo que me place, lo que me apetece. Es decir, la libertad se considera como equivalente a hacer lo que venga en gana. Pero este es un engaño. ¿Y sabes en dónde está el engaño? En que si uno toma esa frase, libertad es hacer lo que me venga en gana, pues vale la pena analizar de dónde vienen esas ganas. Porque las ganas no vienen solas. Las ganas no surgen solas. Detrás de las ganas suele haber todo tipo de cosas. Por ejemplo esto. ¿Qué poder tiene, vamos a decir, la publicidad? ¿Será que la publicidad tiene algo que ver con las ganas? Si por ejemplo la publicidad me presenta que ser una mujer liberada es ser una mujer sensual y una mujer promiscua y una mujer que se exhibe y ese es el modelo de mujer que me están enviando los medios de comunicación una y otra vez. Pues es muy posible que como hombre yo empiece a pensar que esa es la mujer que me gusta y es posible que la mujer sienta ese es el tipo de mujer que yo quiero ser. Pero cuando esa mujer dice ese es el tipo de mujer que yo quiero ser en realidad lo que está diciendo es ahora me da la gana de ser de esa manera. Pero ella tal vez no se da cuenta que esas ganas no le salieron de ninguna otra parte sino de la manipulación de los medios de comunicación. Es decir, ella ha sido manipulada ella ha sido guiada para que le dé la gana hacer eso y una vez que le dio la gana entonces ella considera que su libertad consiste en seguir ese mandato interno de eso que le dio la gana. Por eso la libertad no puede consistir en las ganas la libertad no puede consistir en llevar a cabo los deseos los que a mí se me ocurran. Existe algo más alto y existe algo más importante y eso es la razón y eso es la conciencia especialmente si esta conciencia está iluminada por la luz de Dios porque entonces con esa conciencia yo examino mis ganas las distintas ganas que siento y me doy cuenta que no todas son buenas ni para mí ni para los demás y ahí, solamente ahí, con ese ejercicio de la conciencia empieza la verdadera libertad.